hola mis queridos amigos qué bueno que estés aquí hoy en bcrafting vamos a hacer sobres grandes que sirven como empaques para tus regalos para hacer el blanco necesitamos un rectángulo de 31.5 por 46 centímetros de cartulina a los que pasaremos una línea en la parte inferior a los 7.6 centímetros esta idea es muy fácil me encanta porque puedes utilizar una manera muy original para regalar notas un tiquete cualquier evento una carta gigante voy a pasar una línea horizontal y ahora la voy a hacer roja para que se note mucho más ven mi mano en esta posición para que puedan ver mejor porque es bastante grande la cartulina voy a pasar otra línea a los 8 centímetros esa línea también es horizontal esto es para que la solapa me quede un poco más grande la otra parte que me gustó de este empaque es que puedes meter dulces en su interior si te gusta este vídeo no olvides compartirlo así nos ayudas a llegar a más personas que quieran aprender voy a pasar una línea en la parte izquierda a los 15.5 centímetros y en el lado derecho también a los 15.5 centímetros trazando líneas en forma vertical voy a cortar estos cuatro lados a veces podemos hacer grandes detalles hechos con nuestras manos lo que genera un impacto en las personas a quienes se lo entregamos definitivamente creo que es muy bueno si te gusta no olvides darle like y suscribirte en el botón rojo si ya estás suscrito gracias por estar aquí una vez cortado voy a sacar la mitad de cada lado este la mitad es 8.3 centímetros lo es decir los laterales la parte derecha izquierda y en la parte de arriba y abajo la mitad es 11.5 centímetros esto lo estoy haciendo porque me va a ayudar a hacer un buen corte si quieres puedes saltar este paso y cortar directamente una nota importante es que no cortes mucho porque si lo haces puedes que no te alcance la cartulina para cerrar el sobre como me pasó aquí ven y te muestro voy probando y cortando así una vez termine de hacer este paso voy a pegar con silicona líquida también puedes usar cola blanca vamos a rociar muy poco para que no se nos chorre ni se nos corra ahora vamos a hacer unas líneas que son como una costura con marcador rojo la hice de color rojo pero puedes hacerla de color rosado creo que es el ideal sólo quería que resaltar y por eso escogí este color vamos a hacerlo también en la solapa vamos a voltearlo porque con marcador voy a hacer estas líneas de aquí la punta es un poco gruesa por eso nada más lo pasa una sola vez si tu marcadores delgado puedes dibujarlo o también puedes hacerlo con colores una vez terminado vamos a hacer la estampilla lo hice con cartulina hice un cuadro pegué encima de otro arriba pegué un corazón también voy a pegar un círculo un mandala pequeño y con marcador escribo de para a quien se lo regalarías en la primera persona que pensaste hago estas onditas y listo para hacer el sobre rojo que es más grande es gigante el rectángulo es de 43 x 56 centímetros y las líneas que voy a trazar horizontalmente es a los 12 puntos 5 centímetros tanto arriba como abajo y en los laterales en las líneas verticales que realicé es a los 12 centímetros nota súper pero súper importante y es la misma que el sobre blanco es decir el sobre anterior es que no cortes mucho porque puedes arruinar el sobre comentarme cuál de los dos colores fue el que más te gustó cuál de los dos tamaños me encanta en serio porque podemos meter notas súper grandes podemos meter una infinidad de cosas regalar colores marcadores regalar dinero también es genial en este sobre también vas a tener en cuenta la mitad de cada lado para poder cortar es igual al otro lo único que cambia son las medidas uno es más grande que otro y listo pero te haya gustado les dejo muchos abrazos y besos llenos de mucha miel nos vemos bye